Hoy os voy a contar una preciosa historia que procede de un cuento sirio. Se llama Aladino y la lámpara maravillosa. Y algunos de sus personajes son la princesa Yasmín, el genio de la lámpara, Aladino y, por supuesto, una lámpara maravillosa. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Persia, una pobre viuda y su hijo, al que llamaban Aladino. Un día, en el que el muchacho jugaba en la calle, se acercó a un forastero y le preguntó, ¿No eres tú, Aladino, el hijo del sastre? Yo soy hermano de tu padre y he viajado desde el corazón de África para conocer a tu madre. El hombre le entregó un puñado de monedas y Aladino le condujo confiado hacia su casa. Su madre se extrañó de esta visita, pero tantas fueron las amabilidades del forastero que se le disiparon todas, todas sus dudas. A la mañana siguiente, el hombre fue a buscar a Aladino. Necesito tu ayuda, ¿quieres acompañarme? Con mucho gusto, tío. Salieron de la ciudad y poco después llegaban al pie de unas montañas. Hoy vas a ver cosas extraordinarias, Aladino. Apresúrate y trae unas ramas secas para que pueda hacer fuego. Aladino obedeció y en el momento en que las llamas empezaban a brotar, el hombre pronunció unas palabras mágicas. ¡Abra, cadabra, pata de cabra! La tierra tembló y se abrió, apareciendo entre ellos una escalinata que descendía hasta las profundidades de la tierra. Aterrado, Aladino quiso huir, pero el hombre se le impidió. ¡No soy tu tío! confesó con voz amenazadora. ¡Soy un mago! Baja al fondo de esta cueva y tráeme una vieja lámpara que encontrarás allí. Dicho esto, le puso del dedo un anillo precioso. ¡Llévalo siempre contigo! Te protegerá y no tendrás nada, nada que temer. Aladino hizo copio de todo su valor. Bajó por las escalinatas sin dejar de temblarle las piernas y desembocó en un jardín lleno de árboles preciosos guajados de hermosas frutas que despedían miles y miles de destellos. Asombrado al muchacho, advirtió que a todos aquellos frutos eran piedras preciosas, rubíes, zafiros, esmeraldas, diamantes. Se llenó con ellos los bolsillos a toda prisa y finalmente encontró la lámpara que le había dicho el mago y escondiéndola en su seno empezó a subir las escaleras. Una enorme roca taponaba casi la entrada de la cueva e impedía el paso aladino, a quien estrobaban todas las joyas que llevaba. ¡Dame la lámpara! rugió el mago impaciente. ¡No! ¡Antes ayúdame a salir! Sé que me acelerarás en esta cueva cuando hayas obtenido la lámpara. ¡Dame la lámpara y le te ayudaré! ¡No! ¡Antes ayúdame a salir! Furioso el mago pronunció una nueva fórmula mágica y la roca rodó y rodó sobre la entrada de la cueva. Aladino, solo en la oscuridad, rompió a llorar. Y empezó a acordarse de su mamá. Sin darse cuenta, tocó el anillo que llevaba en el dedo y en medio de ese pánico salió una nube gigante de humo multicolor y apareció un genio tan alto como un gigante. Soy el esclavo de todo aquel que lleve este anillo, dijo el genio. Pide un deseo. ¡Llévame a mi casa! Imploró Aladino. Al instante, Aladino se encontró frente a frente a su madre en la puerta de su casa. Siempre que me necesites, mi amo, bastará con que toques el anillo, le dijo el genio antes de desaparecer. Aladino le contó a su mamá aquella increíble aventura y le mostró la lámpara que le había robado al mago. No comprendo para qué querría el mago esta lámpara tan sucia. Y diciendo esto, la madre comenzó a sacarle brillo con gran fuerza y la frotó y la frotó y al ser frotada, un nuevo genio salió de ella. ¡Mándame lo que quieras! ¡Soy el genio de la lámpara! La madre de Aladino se quedó maravillada sin acertar a pronunciar una palabra. Aladino, que por el contrario empezaba a acostumbrarse a la presencia de los magos, le ordenó. ¡Esclavo de la lámpara! ¡Sirvenos algo de comer! Y en un abrir y cerrar de ojos, el genio hizo aparecer una bandeja llena de carne y de fruta. Un día, Aladino se cruzó en el camino con una joven y bellísima escolta y con una regia comitiva. Era la hija del sultán, que se llamaba Yasmín. Aladino quedó prendado de ella y rogó a su madre que solicitase la mano de la princesa en su nombre. La mujer acudió al palacio con el fin de ofrecer al sultán las piedras preciosas halladas en la cueva que había cogido Aladino. El sultán se quedó maravillado ante la extraordinaria belleza de las joyas y le dijo a la madre de Aladino. Mañana iré a visitar a vuestro hijo del palacio, acompañado de la princesa, por supuesto. Al recibir la noticia, Aladino ordenó al genio de la lámpara que le construyese un magnífico palacio y su deseo se hizo realidad. Al día siguiente, el sultán acudió con la princesa al palacio de Aladino y quedó maravillado de la inmensidad del palacio y lo bonito que era. Así que concedió la mano de su hija. La boda se celebró por todo lo alto, con grandes banquetes y festejos y desde aquel día los nuevos esposos vivían muy felices. Pero hasta ellos volvió a llegar el mago, aquel mago malo que había intentado engañar a Aladino. Y sabiendo dónde se encontraba y que tenía su lámpara, se introdujo en el palacio, haciéndose pasar por un mercader de lámparas. ¡Cambio lámparas viejas por lámparas nuevas! ¡Princesa! ¡No le importaría cambiar su lámpara vieja por una mucho mejor, una nueva! La princesa se puso muy contenta a darle la lámpara vieja a Aladino y la cambió por otra lámpara nueva. El mago se apresuró a frotar la lámpara y al punto apareció el genio. ¿Qué deseas, mi abo? ¡Llévate este palacio junto a la princesa a África! Y en un instante el deseo se cumplió. Cuando Aladino regresó, no encontró ni al palacio ni a la preciosa princesa Yasmín, por lo que le pidió al genio del anillo que le hiciera un enorme favor, que por favor se los devolviera. Lo siento, mi amo, pero me es imposible. El genio de la lámpara tiene más poder que yo. Entonces, Aladino le rogó que le condujese a donde estuviera la lámpara. Y así, el genio del anillo y Aladino volaron hacia África. Aladino no tardó en encontrar a la princesa, que le contó todo lo que había ocurrido. Después, subió hasta la habitación donde el mago dormía, que estaba completamente borracho. La lámpara le asomaba bajo sus vestidos. Aladino la cogió y, frotándola, hizo aparecer el genio entre una nube de humo. ¿Qué deseas, mi abo? ¡Liberanos de este mago perverso y devuélvanos a Persia! Le ordenó Aladino. El genio agarró al mago y lo envió muy, muy lejos de allí. Después, tomó a la princesa y Aladino y volvió a trasladarlos a su lugar, a Persia. El sultán se alegró mucho de su regreso y cuando unos años más tarde murió, le dejó todo su reino a Aladino. Este, a partir de entonces, solo se sirvió de la magia para ayudar a los pobres. Y la princesa, Yasmín y Aladino, fueron muy felices hasta el fin de sus días. Y colorín colorado, el cuento de la lámpara y Aladino se ha terminado. Aladino y la lámpara maravillosa es un precioso cuento de las mil y una noches. Y como en todas las mil y una noches, hay millones y millones de estrellas. Y hoy vamos a cantar una canción de una estrellita. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. En el cielo o en el mar. Un diamante de vela. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Cuando el sol se ha ido ya. Cuando nada brilla más. Tú nos muestras tu brillar. Brilla, brilla sin parar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Me pregunto quién serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. En el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Me pregunto quién serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Me pregunto quién serás. Me pregunto quién serás. Gracias por ver el video.